Que quiero dedicar a todas las mujeres hermosas para mi divina Ortiz, chula preciosa que nos acompaña Que bonita rola dedicada a las mujeres que hoy están en este hermoso evento Y que mejor aquellas que tienen sus ojitos hermosos, unos ojitos negros Dicen, cumbia, el más, el más, el más poderoso Sabroso Vamos a agarrar pareja chula, sus ojitos negros, mi amor Sabroso Para que la baila el famoso peligroso Cumbia, cumbia, el sabroso Ahí viene su rola, cruzando fronteras Cumbia, marichu Dice Cumbia, cumbia Arriba en las bandas, abajo en los calzones Zarratán en sus trece, los más perrones Adrancito Llegó la loca, pero muy loca Palormina en la ligera, pero bien ligera Y chula, choco travieso Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que diéramos a mi vida Sabroso Que iluminaron mi amor, que diéramos a mi vida Ahí está esta noche A mi compadre sonido de Sibel Toda su familia Empezó a pensar ¿Quién es tu cumbia? ¿Cómo dice? Mi lugar Cumbia 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 Así Mi lugar Mi lugar Yo la cumbia Para mi chabaco De ese robot Llegaron la chica revelación Los locos Mx Pati Pati Gicos y Dani Ángel Magia Para los panchucos Tres de la mano RPB De lucha en loco Decepcionado Vago 6 Discos Veto Sabroso Paz un chingo de frío Que así nos congelamos JG nada más Para que veas como te apoyamos Llegó mi ver Comadre El tercero de Vivos Plus En sala de bajar los yobas Angelito Mx07 El sonido es en San San Colombo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Sabroso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Era valedad y temer Que no me das la cara No me das la cara Tengo una pena Tengo un dolor Llegar a la locos Esa es la mejor organización Para ver La baloncilla Vente en ese lugar El buce mago Y el animal Lleguen para el guío Y la nena es Vente en ese lugar Vente en ese lugar Que no me das la cara Que no me das la cara ¿Dónde estás? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Sabroso Se abrió la rueda Ahí Un saludo para el negrito de la salsa El dulcero de los sonidos Mi compacha negrito de la salsa Hoy Siguiendo la rueda del más famoso Sabroso Dice Manos del ángelos chicos Llamó Notting Brothers San Miguel Con Luka Dice Para el famoso camarada El famoso camarada Esa noche grabando el famoso De la sala de la salsa La baja Con Luka Hacen Y se Dice Así Llegaron mis agandantes un 13 siempre, porque somos de un la que manda, familia soberosa. Ahí. Un saludo para los chicos Jotor, Iscos Gibi, Las González de Destroyl, el Cuchillo, el Tocho de Belén y Mejía, famoso de corazón. Quien te enseño a mentir, quien me está ocupando, mi lugar, mi lugar. Mi lugar, mi lugar, mi lugar. Ahí. Fon, 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 fon. Bien, ya lo vamos, famoso. Valdita nos reportamos, Organización, 2,13. Ferra, Guadal, Pip, Lula, Zona, Zona, Estre. El Giovanni y el Chino. Olvidado de Dios, como el famoso. Fon, 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 fon. Pan, 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 pan Tema rico, sabroso, los ojitos negros hoy